Tenía una pancreatitis, una colelicisto, y yo callado. Me dice, no, es que usted era un gran actor. Mano, le vamos a dar una segunda oportunidad. Nosotros sabemos que usted puede salir adelante. Y yo, como con ese dolor, le digo, gracias. Ah, qué mamera, estoy mal. Aparece en la puerta de allá mi esposa con mi niña. La niña no la dejan entrar. Me hace así y se viene la flaca. Me dice, listo, mano, no apareció ningún amigo suyo de rumba. No apareció nadie en la televisión. No apareció su familia, ni su mamá, ni su papá. Yo tuve que pagar todo. Ya pagué todo, pero me voy. Ay, hijo de madre. Le digo yo, no, venga, flaca. Deme una oportunidad. Mire que ya le dije a este señor que yo voy a cambiar. Me dice, usted no hace así, sino mamar gallo, hermano. ¿Cuál señor? Aquí el doctor. ¿Cuál doctor? Le digo, pues... No había ningún doctor. No había ningún doctor.